Música 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 Los de sombrero vamos adelante. Adelante los de sombrero. Me voy a matar como los secretarios. A ver si no me desconozcan. Me dicen por fuera. ¿Se han tenido? Si no me desconozcan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ahí está viendo la reina hola adiós dígale adiós al pueblo así así ¿de dónde quedó el rey? ¿no tenemos rey? no pues tenemos una reina sin rey ni modo a cañar el pie de la montaña donde temprano se oculta el sol como mi rechito triste y abandonada allí a mi lado allí me pasé los años allí me pasé a mi primer amor me fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión soy una tonta para nunca volver no me digas adiós adiós ay corazón que te vas para nunca volver no me digas adiós me fue me alegra con tu amor el ranchito que tuve en mi vida ilusión ala ala y a los otros cojeros que me embruzaron con tu mirada que nunca que nunca lo hubiera visto que nunca lo hubiera visto que nunca lo hubiera que nunca lo hubiera visto que nunca lo hubiera visto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver qué pasa. Vámonos. Adelante. Vámonos. 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 Pobre viejo, no puede caminar 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 Cuando nos acompaña el presidente municipal de Matamoros No deja morir a sus ejidos Cuando no puede venir Manda Manda a su representante Vamos a ver Manda a su representante Manda a su representante No 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 ¿Cómo la hace? Bien, no, no se puede A ver los vejitos ¿Ahí estaban? A ver los vejitos Este vejito se cansó Ya llegó la comitiva ¡Córrele, córrele! ¡Córrele que lo van siguiendo! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Qué dos! Una hora Con diez minutos La lotería El Catril El Catril El soldado El Catril Este es el Catril Bueno, con el Catril El soldado El sol El apache La garza La chalupa El gallito La estrella El mundo El camarón El gallo ¡Ah, este es el gallo! El venado La luna El valiente El negrito El pepino Este, ¿quién es? El músico Este es el músico El pepino ¡Ahí está! El menú El menú El menú a ver la reina la barbie el negrito la, 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 la dama se ve que va una dama atrás la dama ahí ven las adelitas ahí ve, vamos a ver no, no puedo, no puedo la reina ah, no, que ya no es la lotería ah, no, no, que ya no es la luna La rana. La rana. La rana. La rana. La rana. La rana. Aquellos estaban bailando. Les quedaron ganas. Allá sigue la fiesta. La rana. 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 La rana.